Mil vueltas En aquel bar la misma esquina Un viejo sueño que aún dormía Hasta que te vi llegar Tus besos me mantienen viva Tu aire se mueve como el mar Yo me muero Dame un poquitito de tus besos El sabor que llevas dentro Un secreto para no contar lo que siento Dame un poquitito de tus besos Que no ves que estoy muriendo Si no tengo tu respirar Tu respirar Una palabra bastaría La esperanza en una flor Una imagen inexplicable Es tu mirada enamorada Que traspasa el corazón Tus besos me mantienen viva Tu aire se mueve como el mar Yo me muero Dame un poquitito de tus besos El sabor que llevas dentro Un secreto para no contar lo que siento Dame un poquitito de tus besos Que no ves que estoy muriendo Si no tengo tu respirar Dame un poquitito de tus besos El sabor que llevas dentro Un secreto para no contar lo que siento Dame un poquitito de tus besos Que no ves que estoy muriendo Que no ves que estoy muriendo Si no tengo tu respirar Dame un poquitito de tus besos Dame de tus besos Dame de tu amor Dame de tu amor ¡Gracias!